Yo tomar una decisión de lanzarme como solista fue una decisión que cambió totalmente mi vida. Y yo me presentaba, ¿cómo estáis? Esa era mi imaginación, pero yo estaba decretándolo. ¡Claro! Yo estaba a mis 10 años y yo a menudo, pero oye, yo quiero ser un menudo. En un momento de desesperación mío, de depresión, nace suavemente en el baño. ¿Cómo estabas asimilando tú el éxito de suavemente? Te tengo que reconocer que yo no estaba a la altura de las circunstancias, carencias espirituales, intelectuales, profesionales. Era un bebé. Que yo lo odié, el bebé, cuando a mí me lo presentaron la primera vez, a mis 25 años, yo dije, Sony, me quieres joder. No, definitivamente esta gente me quiere aplastar. Cuando yo vi que Bad Bunny me hizo eso, me divertí muchísimo. Hoy, en Chabán Podcast. Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com Tu estilo de vida saludable con sabor latín. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Chabán Podcast, recuerda, suscribirte es completamente gratis y compartir este episodio. Todo aquello que compartes se te multiplica. Así que ve y mándaselo a tu familia, a tus amigos. Estoy seguro que te va a encantar. Y el día de hoy estamos aquí de manteles largos porque se ha escuchado, señoras y señores, hasta en la luna. En cualquier continente usted va a escuchar a suavemente a mi querido Elvis Crespo. Bienvenido. Alejandro. ¡Qué alegría tenerte aquí, cabajo! No, rico, rico, rico estar aquí. Contento de que me dé la oportunidad de disfrutar de este momento presente de una manera única, diferente. Conversar contigo un rato. Vamos a pasarla súper. Súper. Yo le decía hace rato que nosotros en Venezuela nos arrullaban con tu canción. En el día era suavemente, en la noche tu música estaba en las telenovelas con carita pintada, Píntame. Y de verdad que es parte de nuestro folclor como latino. Y yo estaba en diciembre, celebando Año Nuevo en Francia, literalmente rompió el año. ¿Y qué salió? Suavemente ahí, todo el mundo bailando, todo el mundo jodiendo. ¿Qué se siente Elvis? Ser parte literalmente de nuestra idiosincrasia y tener un himno para todos nosotros. Soy agradecido con Dios primero, ¿verdad? Que fue el que me dio el don de entretener, de ser artista. Cuando yo poco a poco me fui encontrando como artista, que primero, la primera manifestación fue el baile. Y adiós si yo bailo, espérate. Adiós pero si yo también hago coro. Adiós pero si yo canto. Adiós pero si yo escribo. ¿Qué edad tenías ahí? Eso fue un proceso orgánico desde jovencito. Yo recuerdo que cuando yo tenía siete años decían, oye, me hace falta un personaje que haga de muñeco porque los ventrílocos estaban pegados en esa época. Había un ventrílocos que se llamaba, corríjame, José Luis Monero, que era español, que tenía la urraca, que la urraca se llamaba Rockefeller, que la urraca decía, toma, toma Rockefeller. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de eso? Eso fue bien exitoso en Puerto Rico. Entonces los ventrílocos se pegaron y cuando yo tenía siete años a una maestra se le ocurrió hacer un ventríloco, un compañero mío y que yo era el muñeco y yo era el ventríloco a los siete años. Y yo recuerdo que la gente se reía con lo que yo hacía. Entonces yo dije, adiós, espérate. Entonces de esa forma yo dije, adiós, si yo llamo la atención con mis payasarías. Entonces, ahí me fui dando cuenta de que en cuanto a actividades en las que tú tienes que apararte en un escenario, mis compañeros y amigos se asustaban y yo decía, pero ¿por qué? No, hombre, no, vamos, dale. Entonces una vez están haciendo un drama del Chavo del Ocho, de un episodio. Y yo dije, yo quiero ser de Kiko porque yo hago con cachetes llenos y yo soy doy con cachetes llenos y la maestra me dio, no, tú no vas a ser Kiko. Y yo empecé a llorar, me dijo, tú vas a ser el Chavo, me dijo, porque el Chavo es el personaje que tiene más, tiene más diálogo y entonces tú, papá, tú eres más presentado y a Kiko se lo vamos a dar el más cachetón del salón. Eso hubiese sido yo. Entonces ahí me fui desarrollando, entonces yo recuerdo una vez cuando yo tenía como 10 años, había una huelga en la escuela, los maestros estaban exigiendo mejores condiciones de salario y estaban tratando de tocar plena, estaban tratando y yo sentía como que la plena, como que yo no sentía lo que los maestros estaban haciendo y yo le quité la bandera y empecé a hacer un ritmo con los amigos míos y empecé a improvisar y empecé a activar y metí la pelúa. La pelúa es un coro puertorriqueño, yo quiero que Alejandro me baile la pelúa, pelúa por aquí, pelúa por allá, es un coro bien pegajoso y ahí comienzo yo a hacer popularidad con los compañeritos míos que ven mi presentamiento, ¿verdad? Me ven presentado. Luego yo digo, yo voy a menudo, menudo pegado, yo tenía ya 11 años y yo voy a menudo pegado y yo quiero ser un menudo, yo quiero ser un menudo, yo quiero ser un menudo. Y ya tenía el cabello largo, por eso fue tu inspiración. No, ahí comienzo a dejarme el cabello largo porque yo quería ser un menudo, pero era porque las mejores amigas de mi hermana estaban enamoradas de Miguel. Y eran las nenas más lindas del barrio, yo decía, yo quiero que se enamoren de mí, yo quiero ser un menudo. Entonces hicieron un castigo en la escuela para ser menudo y aquí él levantó la mano, dale, yo voy a ser de Miguel. Y ahí me dejé el pelito largo y ta, 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 ta. Entonces luego en una entrevista que me hizo Edgardo Díaz en el estudio de Gabriel Sol en el viejo San Juan, ahí yo me presenté con él para audicionar, pero no se dio. Y me fui para Nueva York con mi papá en verano. Ah, pero sí hiciste la audición para menudo. No, yo no hice la audición, yo recuerdo que había un DJ en mi barrio que trabajaba con menudo y él me llevó para que Edgardo Díaz me viera en el estudio de Gabriel Suau. Yo me acuerdo como ahora, eso fue en el viejo San Juan, como si fuera ayer. Y yo entré, conocí a Edgardo Díaz, tuvimos una conversación leve, muy leve, muy... Yo no dudo que Edgardo se acorde de eso y no se me dio. Y sigo envuelto en la música, entonces en Puerto Rico es bien tropical, yo soy de un barrio en Guaynabo, barrio Camarones, sector Mangotín, que eso es caliente, pura música full. Y ahí comienzo yo a escuchar a Gilberto con Willy Rosario, al Gran Combo, a Andy Montañé, entonces a Ismael Rivera. Luego empieza la música dominicana a apoderarse de la radio puertorriqueña en los años 80 y entra Wilfrido Vargas bien pegado con el africano y con abusadores. Y uno de los cantantes de Wilfrido Vargas era guaynaveño de mi pueblo, vecino mío, Willy Berrios. Y ahí es que comienzo yo, comienzo a influenciarme en el merengue y ahí es que yo comienzo a, tú sabes, a desarrollarme artísticamente y a encontrarme. Willy Berrios luego se tira como solista, me da la oportunidad de pertenecer como bailarín, pero él estaba buscando un corista y yo no hacía coro. Y me dijo, mira Elvis, te di un break, cogiste la experiencia, tuve como seis meses con él, me saca y yo comienzo a coger clases de canto. Encuentro un maestro de canto que estaba en Río Piedra, que fue maestro de canto de Dani Rivera, Yolandita Monge, Nita Nazario, Lucecita Benítez, la creme de la creme de Puerto Rico. O sea, que te buscaste el que era. O sea, que me conseguí ese maestro que me cobraba cinco dólares los viernes por Río Piedra y comencé a coger clases de canto y hasta que Willy Berrios me vio nuevamente y me dijo, mira, te voy a dar la oportunidad y me puso en los labios una canción que cambió mi vida, que fue la primera canción que yo canté, La Noche de Yuga Arroyo. Esa canción me dio la oportunidad de desarrollarme como cantante y comenzaron a verme, Grupo Manía me vio y ahí que en Grupo Manía me di cuenta de que escribo y me lanzó como solista. Renuncié un mayo 30 del 97 y en abril 14 del 98 me lancé como solista suavemente y la historia. ¿Y de dónde sale suavemente? ¿Cómo llega esa canción? Yo estaba con Grupo Manía en el año 1997, teníamos pegada la canción, no, la pegamos en el 96, Linda E. Linda E comenzó a finales del 96, fue una canción que yo compuse como mi primera composición profesional con Grupo Manía. Fue una canción y la canción fue un súper éxito, Linda E, la cantamos en los premios en Lo Nuestro, fue una cosa increíble. Y yo sentía dentro de mi ser y decía, es el momento de lanzarme como solista ahora porque estoy caliente, porque si espero mucho, pues como que me dio esa inseguridad de decir, guay, si espero demasiado. Claro. O sea, la gente me dice ahora, Elvin, porque ya yo había tenido consistentemente. La noche la cantaba con Grupo Manía y se pegó en la calle orgánicamente, de un palo. Después pegué Ojitos Bellos, que fue mi primer éxito radial, luego pegué Linda E y yo decía, no, pues déjame irme como solista ahora, no quiero esperar. Y estaba un poco indeciso, pero después se tomó la decisión y gracias a Dios fue la mejor decisión que tomé, ¿verdad? Porque mi vida cambió después de haberme lanzado como solista, mis expectativas eran... Tú la escribiste, tú tienes los derechos del máster y todo. Sí, los derechos del máster no, pero la canción es mía, yo soy compositor 100% de Suavemente. Y cuando... pero cuando yo me lanzo como solista no existía esta canción. Existían la canción Tu Sonrisa y Nuestra Canción, que es una canción que cantaba la mafia romántica, que ahora mismo es la canción... Esa canción ahora mismo es nuestra canción. Es la canción, me atrevería a decir, más caliente de mi catálogo. Lleva ya como cinco años pegada de manera consistente porque Maite me entrevistó una vez, me entrevistó y me presentó en Venezuela, me llevó a mami de sorpresa. Y el video de esa presentación, de ese show, se pegó en Twitter. Una persona la puso en Twitter, esa presentación, y se hizo viral. Y prácticamente se convirtió, en esa presentación se convirtió en el video de la canción. Porque, ¿sabes? Tiene algo mágico. Maite presentándome en Venezuela. Y esa canción no era para mi álbum, esa canción era para el álbum de Grupo Manía, que yo iba a sacar con ellos. Pero nada, decidí lanzarme como solista y la canción... Algo en tu cara me fascina, será tu sonrisa. Esa canción ya existía. La tenía ya para ser parte de Grupo Manía. Al lanzarme como solista me llevo tu sonrisa, me llevo nuestra canción y comienzo a trabajar con el álbum como solista. Y ahí luego... Pero es verdad que tú... Porque lo que uno lee es que tú mismo te pirateaste en la calle. O sea, tú mismo dabas los cassettes o los CD para que todo el mundo te escuchara. Que ahorita es como hacerse viral en las redes. Tú eras viral sin redes sociales. Yo no entendía lo que eran las prioridades de las compañías discográficas. Yo no entendía eso. Entonces cuando yo me lanzo como solista, la disquera fue bien clara y me dijo, no te vamos a lanzar ahora. No te vamos a lanzar ahora porque la prioridad del Grupo Manía es porque son los que están vendiendo. Es el grupo que está pegado. Y Banshee se metió muy astuto. Banshee se metió al estudio rápido y sacó un álbum. Entonces, y tuvo éxito. Y yo no entendía eso. Y entonces yo empecé a frustrarme. Y empecé a frustrarme. Y decía, wow, me engavetaron, me engavetaron. Escuchando a la gente diciendo, te engavetaron. Y yo, wow. Y el Grupo Manía habían pegado sin mí. Y yo, wow. ¿Qué es esto? Hasta que en un momento de desesperación mío, de depresión, nace suavemente en el baño. ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy jugando a PlayStation con el hijo mío, chiquito. Con el hijo mío, que era el hijo mío mayor, ¿verdad? Pero en aquel momento tenía como seis años. Estoy jugando con el PlayStation. Me acuerdo como ahora. Y le digo, Cuco, me voy a bañar. Había Diego de correr. Y me meto a bañar. Y me sale la melodía suavemente. Ahí mismo, ahí. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y el hijo mío me la tararea a los 15 minutos. Mientras estamos jugando PlayStation, pam. Me da un honrón. Y cuando me da un honrón en su celebración, me la tararea. Y yo le digo, ¿dónde tú escuchaste eso? ¡Bien, cole! Y él me dice, yo no sé. Y yo, pero tú la cantaste completa. Ahí solté el control y arranqué para el librete. Y empecé a escribirla. La escribí. Empecé a escribir los versos. Ahí mismo. Me encerré en el cuarto. Le di concepto. Llamo a la reglista. La mando a arreglarle. La reglista, Roberto Cora. Y me manda el arreglo a Roberto Cora. Y le digo, wow, esto es un trancazo. Y llamo al ingeniero, papo Río, que en paz descanse. Le digo, papo, tengo un trancazo. Necesito. Y papo me dijo, no seas inseguro. Tú tienes buen álbum. Espera que la compañera te va a sacar el álbum. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Voy a grabarlo en otro estudio. Y me dijo, no, 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 no. Tráemela, 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 tráemela. No te voy a perder. Vente, tráemela, tráemela. Y yo fui, grabamos la canción. Si tú te das cuenta, en suavemente los coros estoy yo. Porque no me dio el dinero para traerme el corista de República Dominicana. Porque el álbum me lo grabó. El álbum, el coro del álbum me lo grabó Henry García. De un corista, un genio vocal de República Dominicana. Y no me dieron los chavos. Y tuve que grabar yo las voces con Tony. Y cuando comienzo a hacer CDs, no había YouTube, no había... Tú mismo quemando quemadito, haciendo quemadito en la cancha. Yo no voy a esperar que la acompañe a Chacho, que la acompañe a en abril. Llega otro artista y dice, mira, llega otro artista. Y se enfocan con otro artista. Porque tienen ese catálogo estaba Gilberto, Jerry, Víctor, Manuel. ¿Quién más? O sea, Gilberto Zona Rosa, Jerry Rivera. En Sony. Víctor Manuel. Yo decía, no, yo no voy a esperar esto el año que viene. Que esta gente me saquen después, vienen estos monstruos y dan palos. Y van a ser BTCN en el día, yo dije, este para ti. Vamos a sacar el debo aquí. Y dije, no. Empecé a hacer CD y empecé a regarlos en Navidad en las patronales. A regarlos, a regarlos, a regarlos. Entonces, cuando la diáspora puertorriqueña, huyéndole al frío, se van para la Navidad para Puerto Rico, pues se llevaban los CDs que encontraban, los mandaban a copiar y se los llevaban para Estados Unidos, para el East Coast. ¿A Orlando, Nueva York? No, no, Orlando no. Para allá arriba. Para Nueva York, Pensilvania, Springfield, Massachusetts. El East Coast. Y la calle empezó a pegarse el CD. En ese momento me cuentan, ¿verdad? Esto es un cuento que me hicieron en la gente de Sony, que cuando llegó un record report, antes los DJs hacían unos reportes, creo que eran mensuales, ¿verdad, Mayna? Mensuales, semanales. Mensuales de las canciones que estaban calientes. Y salió suavemente en el tope, cuando no se había lanzado. Entonces, el presidente de Sony dijo, wow, ¿y quién es este tipo? Vamos a firmarlo. Y dice, no sé si usted lo tiene firmado ya. Es que el disco, el disco, no, vamos a sacar esto ya, vamos a sacar esto ya. Pum, pusieron los cañones. Y ahí fue que sacaron suavemente y fue una locura. Y el primer país que me recibió fue Venezuela, internacional. O sea, pegué a Puerto Rico, pero de Estados Unidos, que es verdad que nosotros tenemos una conexión política, política, pero fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, el primer país fue Venezuela. Yo no podía creer, o sea, fue una locura. ¿Qué Venezuela fue? Sábado sensacional. Yo veía Sábado sensacional en Puerto Rico, que voy a pensar yo que iba a ser Sábado sensacional. Orquídea de todo, de oro, de platino, de toda vaina, te dijeron. No, yo cogí todo. Yo cogí Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracaez, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Maturín, Valquisimeto, Isla Margarita. Y la Margarita, yo estrené el casino. ¡Wow! El primer casino. No es que se paralizaba Venezuela con tu música durante el día. En las novelas, las canciones tuyas estaban en todos lados. No, lo de la novela fue una locura, porque la novela fue que existía Radio Caracas y existía Venevisión. Venevisión era el monstruo, el monstruo. ¿Qué pasa? Que Radio Caracas hace una novela y coger la canción Píntame como canción de la novela que se titulaba Carita Pintada, dan un palo. Y vino Venevisión y me firmó para que yo no fuera, para que yo no fuera a hacer televisión a Radio Caracas. Un contrato de exclusividad de seis shows en Sábado Sensacional. Ah, y no puedo cantar Píntame en Sábado Sensacional. ¡Coño! ¡No, lo jodieron! ¡Qué buen cuento! Sí, eso fue impresionante. ¿Por qué que se paralizaba noche a noche con la novela y obviamente con tu música? Entonces Radio Caracas no fueron astutos. Ellos tenían que firmarme rápido. ¡Exlusivo! ¡Vente! ¡Pah! Pero nada, así se dieron las cosas, ¿verdad? Solamente Dios sabe, pero son cosas que se dieron increíbles. ¿Cómo estabas asimilando tú el éxito de Suavemente? O sea, ¿cuántos años tenía en ese momento? Yo tenía 25 años. Te tengo que reconocer que yo no estaba a la altura de las circunstancias. Carencias espirituales, intelectuales, profesionales. Era un bebé. Fue una vorágine. Todo fue como que ¡Wow! Impresionante. Pero a la misma vez te digo que no cambiaría nada. Todo lo atesoro, lo abrazo. Lo que yo soy hoy se lo debo a decisiones que tomé, decisiones cruciales. Porque si yo me hubiera decidido quedar con Grupo María, no dudo de que hubiéramos tenido éxito, ¿verdad? El grupo se mantuvo. Pero el haber tomado una decisión crucial en el grupo caliente y yo tomar una decisión de lanzarme como solista, fue una decisión que cambió totalmente mi vida. Porque al explotar el éxito de ese álbum, un álbum que yo produje, ¿verdad? Con mi equipo, pero que yo, o sea, una canción que yo escribí, ver el éxito. Y al día de hoy, 26 años después, la canción mantiene la popularidad como si fuera el primer día que la lancé. Ahora mismo es la campaña de Verizon, del Super Bowl y de la temporada. La canción, en la película de Salma Hayek con Tayron de Magic Mike. No solamente, oye, en la película con Salma Hayek, no solamente suena la canción. No, la canción es parte del libreto. Es que hasta en la luna, en un momento bailaron solamente. No han visto la Magic Mike, la película. Salma Hayek le dice a Tayron, la canción, ellos quieren llevar Magic Mike a Londres. Y Salma le dice, la canción que vamos a romper para cerrar tiene que ser suavemente. Y él le dice que no. Y empiezan a decir que no solamente es musicalmente la que se escucha, sino que es parte del libreto que ha trascendido eso. Que es una canción increíble, mágica. Es que es un himno. Uno, boda, 15 años. Y le agradezco a Dios, de vera, que me haya permitido escribir esta canción. Rihanna, hay un video de Rihanna que se gana ella un premio. Dua Lipa, bailando en Londres con el Pai. Todo el mundo. Oprah, Oprah, Oprah se ha liado en un shooting, Oprah. Y pónganme ahí suavemente, ella modelando para el... Bueno, y ahora Bad Bunny también con el video, también te hace el honor también. Y dice, no, yo tengo que reconocer a Elvis. No, fíjate, y lo del video sí que me sorprendió. Yo sabía que el video, que yo lo di, el video, cuando a mí me lo presentaron la primera vez, a mis 25 años, yo dije, Sony, me quieres joder. Espero estés disfrutando de esta maravillosa conversación. Y te tengo un tip. Si tú de pronto estás inflamada después de comer, ciertes un ardor allí en el estómago, estás eructando mucho con acidez estomacal, te tengo la solución. Easy Digestion de Yes You Can. Un té digestivo con ingredientes naturales, no contiene azúcar, te lo puedes tomar frío, caliente, tiene un sabor delicioso a limón, y además una fórmula patentada de Resist Aid. Mejora tu salud intestinal con Desinflate de Yes You Can. YesYouCan.com o 1-888-988-5515 para que consigas el tuyo. No, definitivamente esta gente me quieren aplastar. Cuando yo vi el video, bendito el director, yo me da una pena el director, no me acuerdo ni el nombre. Y yo me, y pa' y el director, cuando me enseñó el video, que yo me tiré pa' atrás. Y el director me dijo, no te gustó, yo. Y ahora que no, yo no estaba preparado pa' eso. Lo que me presentó fue una obra maestra, el tipo. El video es loco, una cosa única, diferente, con vacas, con algo abstracto. Ahora que voy al museo, algo único, diferente. Bueno, cuando el tema pega en Europa, Tommy Motola, el esposo de Talía, era el presidente de Sony. Y dice, esta canción está tan dura que tenemos que presentarle a Europa, pero yo no me atrevo a presentarle a este video. Y me mandó a Colombia con Simón Brand en Cartagena. Hicimos un video de casi 300.000 pesos que todavía lo estoy pagando yo. Eso cuando eso no puede depender de las disqueras. Los artistas. Mira, mira. Mira, si ya te dicen, cuando tú quieras, a tú quieras ya privado. Sí, dale, que si tomo un apoyo por la tarjeta. ¡Toma! Dale, y te sale en tu repente regalia. Toma, esto, tú tienes que pagar esto. Pero entonces me mandaron a hacer el video y el video quedó brutal. El video de Cartagena. Y la gente no le hizo caso. La gente prefiere el de los muñequitos. Entonces, con lo que te voy, tú pones Twitter. Tú buscas GIF en Twitter. Tú pones suavemente. Y son extractos del video que a mí no me gustó. Y vino Bad Bunny o su equipo. Yo no sé, o su equipo. El que se le ocurrió. Pero te llamó. Ellos te pidieron permiso. Nada. Cuando él cogen extractos de esto, es porque ellos saben que eso tiene particularidad. ¡Claro! El video es suavemente. Y en Twitter tú pones un GIF y sale eso. Sale extractos del video. Un video único, diferente. Y cuando yo vi que Bad Bunny me hizo eso, me divertí muchísimo. Fue una sorpresa bien agradable. Es que fíjate que no solamente es por continente, por cultura, o sea, que arrasaste con todo, sino también generaciones, porque han pasado ya 25 años y seguimos escuchándolo por todos lados. Sigue siendo un referente. Tú sabes lo que me emociona y lo que me sorprende es que un niño ahora mismo de 7 años escucha suavemente por primera vez y piensa que es una canción de hoy. Un jovencito de 15 años escucha suavemente hoy por primera vez y la busca. ¿Quién es ese artista? Piensa que es un... ¿Quién fue ese? ¿Epesó pluma? Espérate. Tú sabes, la canción y nuestra canción también, es que el álbum también, ese álbum es un álbum mágico, son canciones que trascienden el sonido, se escuchan vigentes, se escuchan modernas. ¿Tú crees que el éxito, ahorita con todas las experiencias que has tenido, se hace o es una cuestión de suerte? ¿Qué sucede con algo tan mágico como ese momento? En estos días leí una cita que me encantó. Yo me doy cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. ¡Qué la suerte! Carajo. Y que te arriesgaste porque además pudo haber sido completamente diferente porque cuánta gente se disipan los grupos y de pronto tomaste el riesgo de hacerlo en el momento indicado, además. Y llega el momento donde el timing es crucial e insistir siempre. Yo soy una persona que yo siempre, yo insisto, yo, y me divierto. Yo no trabajo con presión, gracias a Dios, tranquilo, pero me divierte, me divierte todavía crear, hacer creaciones, lo cuido tranquilo, con calma. Y en ese momento, en algún momento perdiste el piso con tanto éxito y tanta vaina. El piso, muchachos. La casa completa. La casa completa perdí. No, fue algo, ¿verdad? Este, ¿cómo te digo? Fue algo extraordinario para mí, para mi espiritualidad, para mi intelecto. Fue mucho para mí. ¿Qué hiciste con el primer cheque? Mira, el primer cheque grande que a mí me dieron, yo recuerdo que fue un día de Navidad, semana de Navidad y Sony estaba cerrando. y ya yo había pegado, ah, ya yo había pegado suavemente y tu sonrisa, el disco había vendido, ya había pasado el millón de copias, certificados por la RIA y yo no era, y yo era agente libre de como compositor. Y Sony me hace la oferta y sale el licenciado que estaba conmigo en aquel momento, era el licenciado de Galo Canales. Y Galo me dice, no demuestres emoción cuando veas el cheque. Eso es un tip. cuando está negociando no es emoción. Pero escúchate, pero escúchate, no demuestres emoción cuando veas el cheque que yo quitarle no sentado y la gente pone un cheque de 600 mil dólares a nombre mío. Y yo lo miro así, yo me quedo callado y el abogado hace, y yo le digo, adiós carajo en mi mente, pero tú le dices que no demuestres emoción y tú eres el primer prendeo que estás brincando. Y yo me llevé ese cheque y yo me acuerdo, me lo llevé y yo decía, wow, yo decía, no puede ser lo que yo tengo en las manos. Eso fue, eso fue, me fui a celebrar. Wow. No recuerdo dónde puse el cheque y yo no sé si lo firmé. ¿Cómo era el entorno de tu mamá, tu papá, qué te decían? No, mami, nosotros, yo vengo del barrio Camarón, el sector Mangotín, una casita que se filtraba. Mami tenía, teníamos una casita en el barrio y se filtraba. Tuvimos problemas con el techo. Cada vez que llovía yo me tenía que acomodar y no había, tú sabes, no había chavo para arreglar el techo. Y cuando yo comienzo a tener éxito para soltar, cuando ya dio el palo, ¿verdad? Que, pum, que me entregan el disco de las 500 mil copias, pues yo le digo, mami, vamos a compartir una casita. Digo, mami, escógela tú. Wow. Le dije, escógela tú. Ella fue y escogió una, yo pensé que iba a escoger una por Garden Hills, unos lugares exclusivos de Guaynabo y mami se fue para un campito que se llama Lomar del Sol en Guaynabo. Me dio, esta es la casita que yo quiero. Y esta es la casita que tú quieres, pues dale, vamos. Eso para mí me dio mucha satisfacción de que pude sacar a la mami del barrio y, qué sé, que le pude dar una casita que ella quisiera, que ella anhelaba con independencia. Todavía seguimos teniendo la casita en el barrio, mis hermanas viven en la casa. pero nada, he tenido la gracia de Dios la oportunidad de ser bendecido por el trabajo. Yo no llamo, o sea, la suerte, la suerte para contestar tu pregunta. Si uno necesita como que un momento dado ese timing, hay momentos que tú sacas un proyecto y como que el proyecto pasa por cualquier cosa como que no fue el timing correcto, no te preocupes, sigue insistiendo que eso va a llegar, ese timing, ese timing, eso va a llegar, o sea, que todos los planetas estén alineados, pero hay que insistir y en ese sentido, pues así como yo, ¿verdad? Y prepararse porque además tomaste clases, hiciste tu preparación, practicaba, o sea, estaba en la preparación constante, yo creo, por eso llegan esos momentos de suerte porque uno está preparado para el momento indicado, ¿no? Yo soy bien disciplinado, yo me levanto a las cinco en la mañana, esa es mi hora favorita, me voy a correr, luego de correr, hago mi desayuno, me voy al estudio, chequeo lo que está en la semana, organizo mi agenda, tengo que reconocerle que me casé con Maribel, soy organizado porque yo era yo no, la organización para mí era, yo era el hombre más desorganizado del mundo, pero tú eres las cinco personas con quien más tú te pasas, wow, y al pasar con Maribel todos los días y duro para ir a organizarme, ay, cogí más regaño que un perro en una mudanza, pero, este, nada, me doy cuenta que la organización es crucial, la organización es crucial para uno poder realizar tus metas, organizarte, que en ese sentido agradezco a Maribel por la influencia en cuanto a organización. y qué bonito que tocas ese tema porque yo creo que nos definen las cinco personas con quien más estamos y obviamente nos definen también las relaciones. 15 años ya, ¿cuál es el secreto de, o la receta mejor dicho, de pues tantos años y un amor tan bonito, te escuchaba el otro día hablar en una entrevista y yo creo que si te hubieran dado 100 dólares por cada vez que nombrabas a Maribel pues hubieses hecho un millón porque era, era la presencia y el agradecimiento a ese amor bonito. Tolerancia que haya tenido conmigo porque yo no soy perfecto. Cuando Maribel me conoció yo estaba loco y medio, ahora estoy medio loco. Y tolerancia, agradecimiento de mi parte hacia ella, ella llegó a un momento en mi vida donde yo uff, necesitaba a alguien como ella para comenzar en lo espiritual, Maribel es una mujer muy espiritual y inteligente, una mujer que cuando yo la conocí ya Maribel tenía sus propiedades, Maribel no depende de mí, Maribel puede vivir sin mí y esa seguridad, una mujer, yo la conocí a jovencita a los 26, 27 años con casa propia en Puerto Rico, en Torrimal, yo, nena, y acá, y esta casa, quien te la regaló y me dice, ¿cómo hay quien me la regaló? La fuerza de mi trabajo, una mujer muy inteligente y para los negocios muy astuta y organizada, entonces se encuentra con este loco, ¿verdad? que siempre está inventándose algo y siempre está, ¿verdad? siempre está en movimiento, yo la pongo a ella que me organice, ¿verdad? que mis ideas las organice, las estructura para llevarlas a cabo, entonces hacemos una gran combinación, totalmente. Y la reinvención constante también, porque yo creo que eso ha sido también parte de tu éxito, que constantemente te está, o sea, de la jodera, la rumba, el concierto, ahora hace grounding, ahora estás en maratones, ¿cómo haces ese shift, Maribel? Cuéntanos, ¿cómo logras tú eso? Yo necesito la receta. No, es que yo no puedo, es que yo, mira, Maribel me dice a mí, Maribel está, me dice Elvis, yo estoy ya por retirarme, me dice ella, y yo espero que tú también, y yo, ay Dios mío, Maribel, hablándome de retiro a mí, yo no sé qué ella está, yo no sé en qué ella está pensando, tenerme retirado a mí, en la casa, yo no sé, ¿cómo ella me va a soportar a mí yo sin hacer nada? Entonces yo tengo que buscar la forma de cómo coger mis energías y canalizarlas en algo que me agote. Entonces para la pandemia, llega la pandemia y yo estaba aumentando de peso, y le dije, wow Maribel, mejor no, el libro se cerró, hasta no lo aviso, y yo, ya anda, ponte a hacer algo, y yo dije, pues vamos a, vas a una aplicación que se llama Fire, y la aplicación, me presentó una alternativa para bajar de peso, que era correr, este, corre un minuto duro, ta 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 ta, 30, walk, 30 seconds walk, un minuto, ta 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 ta, entonces esos intervalos, es fuerza, pues me puse el metabolismo y bajé de peso y me fue súper, me encantó, pero a los, pero a los tres ciclos, yo empecé a hacer eso en febrero del 2020 y al final del 2020 me aburrí, y encontré dentro de la aplicación, las alternativas para correr maratón, para prepararte, y yo dije, déjame ver hasta donde llego, yo no recuerdo haber corrido tanto, pero déjame ver hasta donde llego, y bajo la aplicación y comienzo, y comienzo, y la aplicación me va preparando, un día me pone a correr los ocho millas, después el otro día me pone a correr cinco, o sea, psicológicamente, esto no es todo el tiempo subiendo, esto es, te pone una meta y después dos carreras más te pone a correr menos, para no, ¿cómo te digo? Eso tiene su ciencia. Su ciencia, claro. Y un día estoy corriendo en Miami Beach, y tan, y veo y corro trece millas, y yo, wow, trece millas, y veo que medio maratón, medio maratón, trato, trato, la próxima semana me pone a correr un poco más de tiempo, y trato de correr catorce millas, y no las llego, llego a trece punto noventa y nueve, entonces yo quería el catorce, el reto, y yo decía, diante, no llegué, y entonces cuando me preparó la próxima semana para correr una larga, la otra, la otra ruta larga, hago en Miami Beach diecisiete millas, seis punto sesenta y seis, y yo, no puede ser sin comer, sin, sin, sin agua, sin prepararte pues, no, y sin agua, sin gel, todo está en la mente, Alejandro, todo está en la mente, me puse mi, 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 tres semanas al norte central de la Florida, Paul Hatton, que eso es al lado de Gainesville, matriculate, vas a ese maratón, y yo, ok, ok, pues, ¿qué me pongo? ¿qué ropa compro? Y me dice, no, te vas a poner el mismo calzoncillo, el mismo pantalón, las mismas tenis, las mismas medias, con las que corriste las diecisiete punto sesenta y seis millas, lo mismo, no cambien nada. No lo laves. Y yo, ok, está bien, me puse lo mismo, y lo corrí el maratón, las veintiséis punto dos millas, las hice en cuatro, cuatro horas, cuarenta minutos. Luego, dos años después, regresé, y lo mejoré en cuatro días, y me motivé para hacer los majors, y hice Chicago, hice el maratón de Chicago, y lo hice en tres horas, cincuenta y ocho minutos, lo fui mejorando. Iba a correr Boston ahora en dos semanas, pero me lastimé otra vez, me lastimé en enero, en Labrion, me lastimé en Labrion a principios de año, y me estoy recuperando para regresar otra vez, pero regreso, regreso, me encanta correr, y ya es parte de mi vida, el correr larga distancia. que te hace. No solamente por lo físico, Alejandro, por lo mental, lo que te produce, las endorfinas, las serotoninas, no hay forma de que la tristeza llegue a tu vida, cuando tú haces ejercicio. Exactamente, ese es de los beneficios más increíbles que existe. Cuando tú estás haciendo grounding, ahora escuché que estás haciendo grounding, explíquenle a la gente qué es eso un poco, que hay mucha gente que no conoce. El grounding es caminar descalzo, descalzo. En el pasto, en la arena. Por lo menos yo, yo lo hago en el pasto, en un parque que me da una energía increíble, y realmente yo lo siento. Yo lo hago a las once del mediodía, que el sol está ahí en su apogeo, y yo siento esa energía, porque tiene sentido, porque el sol es energía, la tierra es energía, esto es energía. y me gusta conectarme, me gusta conectarme con la naturaleza, con la tierra, con esa energía orgánica, que nos dio Dios o el universo, como tú lo quieras entender. Anclarte, ¿no? La gente normalmente se quita los zapatos, y conecta con esa energía de los árboles, de la tierra, del sol, y obviamente absorbes esa energía, y mucha gente dice que hasta sana, hay gente que dice que sana las enfermedades, porque obviamente las enfermedades dicen que son como cargas positivas en el cuerpo, o negativas, entonces eso de alguna manera sana, para la gente que lo está viendo, es una manera como de meditar también, ¿no? Sí, lo creo, yo lo utilizo y entonces la convivo con las afirmaciones, tengo afirmaciones, trato de decirle a todos los días, las afirmaciones. ¿Como cuáles? ¿Cómo haces una afirmación? Yo tengo una afirmación que dice, gracias Dios, me levanté repleto de momentos que me llevan a ti, ahora puedo verte y sentirte, sin prisa y a tu tiempo, me miro al espejo y afirmo y creo, que solo Dios me mantiene en mi sano juicio, yo soy Dios, yo soy vida, yo soy energía, y comienzo, yo soy saludable, yo soy guapo y sexy, yo soy hermoso, yo soy fiel, yo soy buen amante de mi esposa, y sigo, tengo una lista impresionante, que todos los días, todos los días las digo, todos los días las verbalizo, las verbalizo, cuando se me olvida otra vez las retomo, y siento que cuando yo verbalizo, cuando hago las afirmaciones, yo lo siento, la energía la siento, yo creo mucho en eso, en el poder de la palabra, en el poder del pensamiento, también, hay una frase que la digo mucho, que me gusta, que la aprendí de una serie china, donde el emperador le dijo a, el emperador le dijo a, creo que el asesor le dijo a su emperador, fuerte es el que domina a otros, poderoso, pero poderoso, el que se domina a sí mismo, también la incluyo, también como, como parte del repertorio, de mis afirmaciones, que me ayudan mucho, y siempre la comparto, entonces, yo no le digo a nadie en casa, que lo haga, pero Génesis, mi hija, me escucha haciendo las afirmaciones, y me dice, papi, que tú estás haciendo, que es eso que tú estás haciendo, tú estás rezando, yo, eso es para más, eso es para arte, eso es como una oración, de la Génesis, y le digo, la palabra tiene poder, mucho cuidado, lo que tú verbalices, la palabra tiene poder, yo creo mucho en eso, en lo que tú verbalizas, yo recuerdo Alejandro, que yo me presentaba, cuando yo tenía, siete u ocho años, diez ya creciendo, que ya estaba, definiendo musicalmente, la música, que me gustaba la música, yo ponía el cassette, de mi ejemplo, de Gilberto Santa Rosa, cuando cantaba, con Willy Rosario, botaron la pelota, tu papá y tu mamá, yo me presentaba, yo decía con ustedes, con un cepillo de peinar, con un cepillo de peinar, y con la toalla, me ponían una toalla, y yo me presentaba, con ustedes, Elvis, Crespa, esa era mi imaginación, pero yo estaba, decretándolo, claro, yo estaba, a mis diez años, visualizándolo, verbalizándolo, el hombre es el resultado, de sus pensamientos, ves que tiene cuidado, con lo que uno piensa, totalmente, somos el resultado, de lo que decimos, y lo que pensamos, se escucha tonto, pero es cierto, no, todo, 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 es muy cierto, es literalmente, yo igual, yo, todas las mañanas, tengo mi, pues, mi hábito, hago mis meditaciones, en la mañana, y luego, me baño con agua fría, para romper todos los miedos, que tengo, porque es como, rica, el agua fría, riquísimo, lo máximo, y empiezo mis afirmaciones, los beneficios, son buenísimos, tus afirmaciones, mis afirmaciones, las tenés escritas, la tengo escrita, y voy también, por categoría, tú sabes que, el otro día, fui a un psicólogo, y bueno, a mi psicólogo, y estaba trabajando, como una pelea, que yo he descubierto, que tengo, con la parte financiera, con la parte del dinero, como hay mucho miedo, anclado ahí, a perder lo que tengo, mi papá viene de la guerra, y pues, de los países árabes, y después a Venezuela, y yo creo que eso viene arraigado, con mis abuelos, con mi papá, y no importa, el poquito, o mucho dinero que haya, yo siempre, voy a trabajar las afirmaciones, vivía, para hablarle que está en pasado, vivía en carencia, entonces estoy trabajando, esa parte, entonces estoy hablando, estoy trabajando, en que, soy un imán para el dinero, y el éxito, soy próspero, soy próspero, soy abundante, soy saludable, soy digno, soy filántropo, buena, soy filántropo, exacto, el dinero solamente, expande lo que ya eres, porque había una creencia, muy negativa, en mi casa, o mis abuelos, con el dinero, no, el dinero es malo, quien tiene plata, está jodiendo a otro, entonces, me ha tocado, trabajarlo bastante, y estoy en el proceso, y mis afirmaciones, todos los días, y viéndome al espejo, y obviamente, pues elimina la palabra no, cuando estés haciendo una afirmación, porque el cerebro, no conoce del no, entonces tú dices, yo no estoy gordo, pues vas a terminar gordo, yo no, yo estoy bien, exacto, yo soy bello, yo estoy saludable, yo estoy saludable, yo tengo un 10% de grasa, en el cuerpo, y estoy en excelente condición, de salud, estoy seco, yo lo digo, pero papi, yo lo digo, yo me siento brulí, o sea que brulí, tú brulí, tienes un 5% de grasa, cuando te la tenía, cuando brulí, yo si me siento brulí, yo tengo un 10% de grasa, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, tú sabes, porque es que, hay ideas viejas, incrustradas, en tu cerebro, que, no, tú no puedes arrancarlas, por ejemplo, yo, yo, yo no corría bicicleta, hace 30 años, y Maribel me regaló una bicicleta, de aniversario, me monté en ella, como si nunca hubiera dejado de correr, que me dice eso, que mis ideas viejas, las ideas viejas están por ahí, hay que, como te digo, hay que alimentar el cerebro, con las ideas nuevas, y todo el tiempo insistir, y insistir, y insistir, y consciente, despierto, es lo que digo, pensamientos negativos, van a llegar, porque eso está comprobado, científicamente, que de 10 pensamientos, 8 son negativos, eso está comprobado, existe la empírica, tienes que descifrarlo, yo lo, en mi caso, yo no soy perfecto, no, me falta mucho, para lograrlo, yo no soy, yo no soy, yo no soy lo que quisiera ser, en cuanto a santificación, se refiere, pero tampoco soy lo que era, un día a la vez, entonces, este, es muy importante, estar consciente de eso, de estar consciente, cuando llega un pensamiento, imprudente, si, estar alerta, exactamente, espérate, así como yo, verdad, como yo manejo, mi momento presente, mi momento presente, uno siempre dice, que está como el, el diablito y el angelito, y es estar alerta, eh, cuidado, cuidado, no vengas a sabotear, pues, lo que uno ha logrado, en todo, en la dieta, en el dinero, en la salud, en el trabajo, en todo. Ya que tú hablas del angelito y el diablito, cuando yo tenía 25 años, 26 años, pues, yo tenía el angelito aquí, y tenía el diablito, entonces, cuando veía a una chica, el diablito me decía, mira, se ve bien, enamórala, y tú sabes lo que me decía el angelito, por hoy nada más, yo creo que el angelito me decía, el diablito, yo creo que la tiene, la tiene, enamórala, no había, tú sabes, yo no pude, yo no pude crear, un equilibrio, en cuanto al angelito y el diablito, a mis 25 y 26 años, y las consecuencias fueron, tú sabes, y las asumo con responsabilidad, y las atesoro, pero ahora ya, ya gracias a Dios, el angelito y el diablito, ahora mismo, aquí no tienen cabida, ninguno de los dos, ¿cómo los reentrenaste ahora? es que yo soy el que controlo, mis decisiones, y yo sé lo que me viene, es a los juicios, cuando se me presenta una situación, una tentación, yo voy al cofre de los recuerdos, en el pasado, tomaste una decisión, déjame chequear, ¿quién fue lo que pasó? déjame recordar, no muchachos, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén, fuera, y sigo mi camino, eso se llama experiencia, sabiduría, ¿no? ¿verdad? Claro, pero qué bueno, qué buena esa técnica, porque eso, eso nos recuerda, de que no hay errores, hay aprendizajes, eso es así, todo funciona, exactamente, al final todo funciona, para nuestro mejor, qué maravilla, Elvis, hay una pregunta en TikTok, que todo el mundo tiene, por favor, ¿tú te acuerdas alguna noche, en Barcelona, algún momento, eres o no eres, el papá de Rosalía? ¿tú sabes que me enorgullece, que me comparen, con una artista tan linda? tú viste que te posteo antier, ¿no? sí, en el aniversario de Motomami, Rosalía te hace un homenaje, por lo grande que eres, para todos nosotros, oye, el hecho de que me comparen, con una artista tan linda, tan talentosa, eso, me alegra, mi esposa le encanta, porque como tiene, un parecido a Genesis, te parece a Genesis, es un artista súper, de verdad, pero viene un junte, o algo, porque aquí, es que esto es una promo, ojalá, ojalá, Rosalía, que me diga el uniforme, y la hora, ¿te gustaría un dúo, con Rosalía, una canción con Rosalía? Definitivamente que sería, muy atractivo, claro, sería algo interesante, las voces son, son voces que, mezcladas, sonarían increíbles, en la canción, en la canción correcta, porque la canción lo es todo, y son estos muchachos jóvenes, ¿sabes? son genios, hasta una nueva versión, de Suavemente, imagínate, Suavemente, ahora con la voz de ustedes, sería genial, de veras, con, con Rosalía interpretando, esta canción, no sé, yo siempre estoy abierto a todo, vamos a ver. Qué maravilla, ¿con quién, de esta nueva generación, de pronto, te gustaría, hacer una colaboración? Mira, hay unos muchachos bien buenos, que son bien creativos, y, traen algo diferente, los artistas de hoy, son diferentes, a los de mi época, no estoy diciendo, no los estoy comparando, en cuanto a, a talento, sino que, en cuanto a proyección, son diferentes, ves tú, ves a un, a un Bad Bunny, donde él combina, su arte, con la forma de mercadear, en la forma en que, él presenta sus trabajos, en las redes sociales, muy llamativo, eso es algo diferente, de los artistas de hoy, me gusta mucho, Raúl Alejandro, sí, porque Raúl, baila, súper, es un artista completo, estuve con él en diciembre, en su concierto, y me sorprendió mucho, lo puse a cantar suavemente, y lo tiene, lo tiene, porque es que la mamá era cantante, y el papá es bajista, que es un músico de, de sangre, de sangre, y me parece que, que es un artista, que puede hacer crossover, o sea, crossover en el sentido, de que se puede dar el lujo, de grabar música clásica, como lo hizo en un momento, de Adolín Miguel, que al final del siglo pasado, grabó romances, que romances son canciones, de los, canciones viejas, canciones de los 50, de los 60, y él la reconstruyó, la regrabó, con Armando Manzanero, la hizo el productor, pero, pienso que Raúl tiene, Raúl puede hacer, ese crossover, de, 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 de que no solamente, tener éxito en la música de hoy, sino también, puede hacer música, música clásica, es muy talentoso, Rosalía, pues definitivamente, su voz, y, no, y su energía, es una gran artista, que, si se da la oportunidad, como no, la recibo con mucho cariño. Y de, de antes, ¿hubo algún junte, que de pronto grabaste, y nunca salió, o hubo alguien, que tú en algún momento, en el pasado, dijiste, coño, me hubiese encantado, ¿con quién sería? Pero una vez, yo me reuní con Juan Luis Guerra, en República Dominicana, con Bienvenido Rodríguez, y Juan Luis Guerra, me acuerdo, con, 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 con Edgardo Barreto, que era manilla el mío, en aquel entonces, y, coordinamos, para que Juan Luis, y, y, me produjera una colaboración, con él, y no se dio, chico, no sé qué pasó, en el camino, en el camino, no se dio, pero me encantaría, Juan Luis, no tiene parangón, Juan Luis, no tiene comparación, su intelecto, está a otro nivel, y su musicalidad, y soy fanático de él, desde que yo tengo, 16 años, porque, él le compuso, una canción, a Gilberto Santa Rosa, que se llamaba, tú, mientras más lo pienso, tú, esa canción, Gilberto la grabó, y, y recuerdo, que yo se la dedicaba, a una nena, que a mí me gustaba, y por eso, que recuerdo mucho, a Juan Luis Guerra, con mucho cariño, y respeto muchísimo, me gustaría hacer música, con, con Don Wilfrido, con el Gran Combo, yo soy, a mí me gusta la música clásica, mucho, soy, 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 soy ochentoso, y noventoso, porque fue la música, que me influenció, soy salsero, me encanta la salsa, mucho. Y ahora tienes una nueva canción, con Jorge Celedón, y Rakim, ¿cómo, cómo sucede este junte? Rakim me llama, y me dice, Elvis, tengo una canción, que me gustaría, colaborar contigo, me la envía, me la envía, ritmo de merengue, y yo como que, no la sentí, y se lo dije, le dije, mira, Rakim, quiero hacer algo contigo, porque él me cae, me cae súper, es bien buena gente, digo Rakim, no, no me las sé todas, porque me puedo equivocar, pero no la siento, como que no encuentro, cómo entrarle, y me dice, te voy a mandar otro, otro ritmo, y me envía un ritmo, con un ukelele, y yo soy fanático del ukelele, es un instrumento, que me llama, o sea, me cautiva, y ahí es que comienzo yo a trabajar con la letra, y le metí un coro, y se la muestro, y digo, Rakim, ¿qué te parece esto? Y me dice, no, me encanta, entonces me dice, se la voy a mandar a Jorge Celedón, yo soy fanático de Jorge Celedón, Jorge Celedón, uno de los mejores intérpretes del vallenato, y una de las voces más hermosas, y fuertes que yo he escuchado, y además que lo conozco, he trabajado con él, y es una persona muy humilde, y siempre es bueno trabajar con él, y ahí es que hicimos la canción, la creamos, y fuimos para Medellín, a grabar el video, y la lanzamos, y estamos defendiéndola con mucha pasión, contentos, siempre los nuevos proyectos son para mí, es como abrir un regalo, la creatividad, yo pienso que eso es, en mi caso, así es como yo veo la creatividad, la creatividad para mí es, la idea es un regalo, y el desarrollarla es abrirlo, porque dame abrirlo, a ver cómo es que esto va a terminar, tengo la idea de cómo va a ser el regalo, pero al final del día, coge vida propia, entonces, ese tipo de proyectos, pues me permite experimentar con otras cosas, compartir con compañeros, que hay buena química, porque al final del día, la química tiene que estar ahí, yo puedo resucitar, ¿cómo te digo?, resucitar a Michael Jackson, y hacer un track, y hacer una canción, y al principio la gente, eso va a ser una locura, pero si la canción no es buena, ya al medio de los dos meses, ya se sabe que no fue la buena, o sea, que la canción no fue la correcta, que es importante eso, la canción tiene que ser, la canción lo es todo, y yo soy una persona, que yo siempre estoy montado en melodía, mira, en el 2016, a mí me llama la gente Sony, me dice, ver a Elvis, tenemos una posible colaboración, que se quiere dar contigo, con The Horror, y yo, ¿quién es The Horror?, y me dicen, googlealo, y luego me doy cuenta, que The Horror estaba pegado en el mundo, con una canción, con Chris Brown, que es un DJ, que se llama The Horror, que es muy fuerte, y The Horror me manda el beat, y cuando yo escucho el beat, lo escuché raro, yo, esto está raro, no hay otra cosa, no lo sentiste, claro, y me dijo, maestro, esta es la canción, con mucha seguridad, créame, esta es la canción, póngale la voz, yo mismo me grabé, sin mi ingeniero, le mandé la voz, y él me dijo, le digo, esto me grabé yo, sin mi ingeniero, déjame saber si te gusta, para mañana llamar a alguien, dentro de mi inseguridad, porque estoy acostumbrado, a que tengo que tener un ingeniero, para grabar mi voz, claro, y me dice The Horror, esto que está aquí, es lo que me gusta yo, es que me grabé yo mismo, yo no sé si eso está, no, esto está buenísimo, y se quedó, y la canción fue un súper éxito, fue la campaña de Target, en Europa fue número uno, la canción fue un trancazo, eso me trajo a Yankee, para hacerle otra canción electrónica, con Steve Aoki, y eso, o sea, que ese tipo, yo me corro riesgo, yo hago las cosas diferentes, una vez vine con una bachata, digo, voy a hacer una bachata, pero no voy a hacer ninguna bachata, voy a hacer una bachata, y yo estaba leyendo el libro, Fifty, Fifty, Fifty Shades of Great, ajá, y yo, y el libro está, un libro bien sensual, y yo leo el libro, y yo, wow, este libro, que caliente este libro, pa, se lo suelto el libro, y a las tres de la mañana, me sale, hazte un tatuaque, debajo del ombligo, con una flechita, que diga que eso es mío, yo te subo el traje, bebo de tu río, y con mi dedito, te hago remolinos, cuando yo saqué eso, se me cayeron encima, bueno, Maribel me dijo, eso no me gusta, esa canción me avergüenza, con mi familia, en estos días me dijo, grábate otra bellaquera de esas, de que ese tatuaje está vendiendo bien, grábate otra bellaquera de esas, pero ahí está, el tomar el riesgo, y siempre actuar con ese instinto, y con el corazón, cuando tú dices que tú sales a correr, escuchando música, ¿a quién escucha Elvis? Yo la primera canción, que escucho, es una canción, de una muchacha, que se llama Maricel, que la canción se titula, declaro salud, yo declaro salud, yo declaro sanidad, eso comienzo yo a estirar, mientras escucho esa canción completa, cuando la termino y arranco, here come the songs de los Beatles, me tiro a los Beatles, ahí un ratito, el R.B., yesterday, y luego me voy para, para el top 10 global, a escuchar que es lo que está en el mundo, a escuchar música, si no me voy para un playlist de salsa, un playlist de merengue, pero soy bien repetitivo, porque tiene que ver mucho con la organización, y con el enfoque, trato de repetir todo el tiempo a la mañana, ¿verdad? Por lo menos esa es mi, esa es la disciplina, por la mañana, me levanto, agradezco, agradezco que me levanté, o sea, suavecito, porque Maribel se, cabrona, cuando yo, cuando yo la levanto por la mañana, para buscar, yo dejo mis tenis, desde el día antes, mis tenis, mis pantalón, mi legging, lo dejo ahí al lado del closet, porque me levanto por la mañana en la oscuridad, cojo las tenis, me voy para el cuarto de abajo, me cambio, y ahí pues me arranco para aquí, Biscayne, o para, o para South Beach, y eso, esa es la rutina, si no, pues me quito el headphone también, me gusta, me gusta la naturaleza, o sea, el natural, lo orgánico, lo que el día me está diciendo, relajado, pero me gusta correr mucho, por eso, eso es mi pasión, correr, correr larga distancia. ¿Qué le dice a todos esos, chamos jóvenes, que están comenzando sus carreras, tú te, tú te, después, te internacionalizaste, sin existir las redes sociales, eh, ¿cuál sería la fórmula de Elvis, para toda esa gente, que está en este momento, con un sueño, y de pronto no saben, por dónde empezar, o ponen las excusas, tú obviamente, has pateado cualquier excusa, que se ha puesto por enfrente, para lograr, los sueños, y para pues, regalarnos todas esas joyas, que nos has regalado. Si, realmente, es tu pasión, el entretener, el cantar, el hacer música, tienes que, insistir, entender, que lo que fácil llega, fácil se va, insistir, 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 leer biografías, hay que leer biografías, que tú das cuenta, que con estos monstruos, que han dejado, un legado impresionante, su camino, no ha sido fácil, y la biografía, te, te lo dice, cuando tú lees, esa biografía, tú dices, adiós, en estos días me leí, la de Elon Musk, cuando que sacó SpaceX, cuatro intentos, tuvo el loco ese, cuatro, oye, para lanzar el primero, una inversión, que necesitó, fracasó, el segundo, fracasó, y ya los inversionistas, dijeron, eh, espérate, no, el tercero, ya era su bolsillo, y fracasó, ya estaba ya solo, y en el cuarto, fue que logró, que lo pegó, la bombilla, la bombilla número mil, fue la que prendió, esto hay que insistir, esto es resistencia, esto no es una carrera, de cien metros, y encontrar, la bendición oculta, en todo lo que se nos presenta, hay una bendición oculta, todo funciona, oye, yo cuando yo saco una canción, y la canción no tiene los resultados esperados, todo funciona para mí, y yo digo, ok, la canción ahora, vamos a darle, estamos en otros tiempos, vamos a dejar que la canción, siga cogiendo vida, y después pienso en Van Gogh, digo, yo pero si Van Gogh, en vida, solamente vendió una pintura, y no fue la noche estrellada, ni los girasoles, o sea, que al final del día, es meterle pasión a la canción, y deja que la canción, coja su, 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 su vida, de manera orgánica, y a los muchachos jóvenes, y que saquen música, y que aprendan, y que tienen que, tienen que, sobrepasar el streaming, o sea, hay muchos artistas de hoy, que se enfocan en el streaming, por el billete, está chévere, pero cuando lo sueltan a un escenario, eh, resbalan en lo mojado, sí, porque tienen, o sea, es importante desarrollarse, me hacen un pop, me hacen un pop, hacer karaoke todos los días, vayanse, cojan la calle, conozcan lo que es cantar, frente a una audiencia, porque al final del día, eso te va a permitir, en mi caso, y los artistas de mi generación, que, que la música tropical, no está trending, y trabajamos como locos, porque somos, somos de escenario, somos artistas de escenario, entonces, o sea, los artistas de, de hoy, tienen que tomar eso en consideración, que si, que, si quieren hacer artistas de streaming, eso yo lo, verdad, se lo respeto, chévere, pero si quieren, convertirse en artistas de escenario, tienen que coger calle, tienen que, tienen que, en estos días, yo vi un grupito, en estos días, en un país en Perú, que bendito, que me dieron ganas de llamarlos, para hacer algo con ellos, un dueto, trabaja, cogieron, hicieron, como, pusieron una bocina y un micrófono, para promover su canción, en una tienda de ropa, al frente, en una tienda de ropa, ellos cantaban la canción, y decían, aquí hay un 40% de descuento, y tal, y seguían, sí, pero, pero mira, yo los vi, claro, yo los vi, pues funcionó, nunca sabe quién te está viendo, sí, yo los vi, entonces, tú sabes, yo digo, hay muchos, muchos muchachos, que quieren, el éxito lo quieren rápido, y cuando pegan, y cuando lo apuntan a un escenario, está bien, no trascienden, hay que, el escenario, el ser artista, entretener, tú tienes que tener tabla, para tú, paraarte un escenario, si tú eres un artista, si quieres ser un artista, de música, y del entretenimiento, gracias maestro, qué honor, se te quiere, te admiramos completamente, y gracias por, por contarnos tus historias acá, te queremos, y te admiramos mucho, gracias a ti, Alejandro, por dame la oportunidad, de conversar contigo, y gracias a Maribel, por favor, deseo éxito, deseo más éxito del que tienes, este tipo de programa, donde motiva a la gente, a tener una mejor calidad de vida, me orgullo, de estar aquí contigo, y ojalá que se repita, claro que sí, hermano querido, gracias a ti, Alejandro, Alejandro Magno, y gracias a ti,